Un empate logró Tuluá Fútbol de Salón ante Caciques de Quindío. El entrenador de equipo local reconoció que enfrentaron a un gran rival en las instancias de cuartos de final por la Copa Profesional. El quinteto de Tuluá Fútbol de Salón salió al terreno de juego en el Coliseo Benicio Echeverry a darlo todo y lograr una victoria que le permitiera ir a Calarca, con la ventaja pero ante Caciques dividieron honores. Sí, claro, el partido es todo bueno, quedo contento por el comportamiento de los muchachos dentro de la cancha, lo dieron todo. Nos supimos conquistar unas ocasiones de gol que tuvimos, Caciques hoy sí lo hizo, sin embargo el equipo por la garra y la entrega que da dentro de la cancha saca el resultado por el empate. No se logra ganar aquí en casa pero bueno, tampoco se perdió. Nos vamos con un empate y un partido donde todavía dependemos de nosotros mismos. ¿No es nada fácil jugar en el terreno de Caciques? Sí, claro, es duro y allá en esa plaza que es tan jodida por el público, por muchas cosas que influyen ahí también, pero bueno, igual el partido de las llaves está abierta. Yo creo que vimos unos dos equipos muy parejos, inclusive vi un Tuluá un poquitico más inquietante que Caciques, aquí propuso más Tuluá, creó más opciones de gol, pero bueno, lamentablemente por cosas que influyó durante el partido, yo no sé lo que era el resultado. ¿El objetivo es ganar y eso lo va a dar usted en mentalizar en el entrenamiento durante esta semana? Sí, claro, hay que ir a ganar allá, a forzar los penales allá o a ganar. Igual el equipo viene preparando bien, yo confío mucho en mis muchachos, porque siempre cuando se paran en la cancha siempre están todos allá adentro, entonces en cuestión de eso estoy tranquilo e ir a jugar contra todos los factores allá. El equipo local demostró que enfrentaron a un duro rival en estas instancias de cuartos de final de la Copa Profesional. No, satisfecho no, porque teníamos que sacar el resultado adelante y así sea con un gol adelante. Ahora que vendrán, ya saben que deben remortar este compromiso, este resultado frente a Caciques en condición de visitar. Ahorita entre semana toca entrenar duro para el chavo sacar un resultado adelante y pasar entre los cuatro mejores equipos de acá de Colombia. Caciques del Quindío por su parte reconoció que enfrentó a un digno rival que supo mantener el marcador que cuenta siempre con el apoyo de su fiel hinchada. Una satisfacción bastante buena, sacamos un resultado positivo para ir a casa, vinimos a ganar, se nos da un empate bastante relativo y eso nos lleva muy fuertes a casa. Hicimos nuestro trabajo de visitante que era no perder. Sabíamos que era un rival difícil, teníamos que venir a sumar sí o sí, buscar una diferencia, pues no se pudo, pero logró un empate y ratificar lo hecho hoy acá en casa. ¿Sabe que Tula Fútbol del Salón va a buscar a remantar este partido? Sí, ellos son un buen equipo y van a buscar en Calarca, pero pues nosotros también tenemos buen equipo y sabemos que locarnos somos fuertes, entonces vamos a buscar el resultado ahí en la casa. ¿Qué pudo haber fallado para no lograr esa ventaja que usted dice? No, pues algunos fallos en marca, que un desliz aquí se lo cobran a uno, pero ya, trabajar para en casa lograr la clasificación a semifinales. El próximo encuentro de Tula Fútbol del Salón será en Tierras Cafeteras, ante caciques por cuartos de final de la Copa Profesional. ¡Gracias!